El día de hoy me da muchísimo gusto que me acompañen en este laberinto de los famosos ¡Y qué laberinto, señoras y señores! Un laberinto entre chamanes, brujos, culebreros, curanderos y ¿qué más? Y hechiceros. ¡Y hechiceros! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se va a poner bueno! Ángel Blanco, ¿cómo estás, corazón? Bien, bien, gracias, de verdad, muy contento aquí en tu espacio y feliz de estar aquí en Tierras Zapatillas. Maestro de Ciencias Ocultas. Maestro de Ciencias Ocultas. ¿Desde dónde vienes? Desde Catemaco, Veracruz. Ahí nomás. Pueblo mágico. Oye, oye, Ángel, yo siempre en la vida es como un chiste, una broma de que todo mundo dice ¡Vete a Catemaco inmediatamente cuando las cosas ya no están bien! O sea, ¿es verdad? Es verdad, es verdad, porque de verdad, pues ¿cómo no vas a ir a ver en tu momento que llegues a necesitar una limpia, un despojo, un retiro de alguna energía? Oye, y entonces ahí en Catemaco se dan los verdaderos brujos. Así es. Los meros, meros. Los mero, mero. O sea, que uno ya nace, o sea, ya si no lo heredas, lo hurtas. Yo creo que ahí se nace. Ahí el brujo no se hace, se nace. Sí, nace. Con esta, este, ahora sí que este conocimiento de los ancestros, que nos heredaron nuestros padres, abuelos y todo eso. Y pues venimos de ese linaje. En tu caso, Angelito, ¿cuántas generaciones atrás vienen? Cuarta generaciones. Eres la cuarta generación. Así es. O sea, ya eres corregido y aumentado. Bueno, yo soy la tercera. La cuarta son mis hijos, las que están ahorita también trabajando este medio. No, pues es que lo ves, lo hurtas, o sea, ya viene de nacimiento. Así es. Primero mis abuelos, luego mis padres, de ahí yo, y ahora mis hijos. ¿Qué te parece? Hermano Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, por la invitación a tu bonito recinto. Está muy, muy bonito aquí. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de esto, de la brujería. A ver, ¿cómo siente la energía aquí? La verdad que está ahorita muy tranquilo, ¿eh? Ahorita. Así que hay una buena vibra, emanas una buena vibra, varias alegría, confianza, y eso es muy bueno, porque vamos a entregar una muy buena comunicación el día de hoy. Ah, ya auguró un maravilloso programa. Ajá. Oye, Víctor, de las personas que te ha tocado atender, ¿cuáles son de esos casos que dices tú? No, hombre, ni en la película del señor Guillermo del Toro lo tiene. Dependiendo, ¿no? Porque nos vamos a cualquier tipo de caso. Los más fuertes, así, más difíciles, son aquellos cuando tienen una brujería de destrucción. Cuando ya prácticamente el cuerpo ya está consumido, esa persona ha adelgazado con el paso del tiempo. Entonces ahí es cuando a veces nos buscan ya. Muchas gracias por invitarnos a su programa. ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto y al chamanismo? Yo empecé, o sea, por medio de mi abuelo. O sea, uno ya lo trae de herencia. Todavía hay gente que no cree. Los escépticos estén pasando por una situación de alguna energía, mala vibra, asalación, energía negativa. Y pues no cree. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta cuando realmente estás aquí y empiezas a bajar? Pobreza, un abismo de problemas económicos. Cansancio. Cansancio. Despertar a las tres de la mañana. Problemas económicos. Descomponen las cosas en la casa. También. Sí, y de ahí viene el desclive. Los bloqueos de... A no llevar ningún trabajo a cabo. Siempre se va a quedar a media o siendo trabajado por un trabajo de destrucción. Y ya existen las limpias. La limpia espiritual. Despojan, ¿no? De eso. Y sientes el cambio. Y sientes cómo fluye. Estás sintiendo cómo se cae algo y hasta... Una espiritual. Que somos... Que son un preparado de ramas. También codificados. Para que tú puedas ser una persona liberada. ¿Qué tan difícil es manejar todas las hierbas? Y que no te afecte... Afortunadamente, esto... Este conocimiento se ha venido de generación. En la época ancestral, desde los chamanes, ¿no? De la cultura olmeca. En generación. Este... Y afortunadamente, eh... Ese conocimiento ancestral. Oye, Bronco. Las... Los trabajos negativos. Cuando alguien... Alguien... Alguien le hace un daño. También se le puede heredar al... Al... Alguien. Es que desafortunadamente, con el tiempo, la brujería se ha estigmatizado. Ajá. ¿No? Ha... La brujería que hoy emana es la brujería que es de baños espirituales, este... Para los trabajos de endulzamiento espirituales de energía que nosotros podemos controlar y mover. Yo pongo Quito. Antes eran magos. Ándale, antes eran magos. Le decían mago en esa época, no vas a poder con un poder. Es una estigmatización de la misma historia. Nosotros no ponemos como en una balanza, hicimos bien, hicimos mal. Simplemente hicimos un postre. Ha sido un trabajo muy desgastante. Y es caro, una atención de un doctor chamán. Gente común y corriente, te envidia. Todo lo que tú vas haciendo, ¿no? Y esa gente, yo, pues yo quiero tener esa pulsera. Yo quiero... Con el que vive enfrente, nomás le pongo a escuchar. Pero lo siente, no, Ángela. O sea, digo, yo no soy como usted. Hasta que él me diga ya. Hasta aquí, ¿no? Porque yo cuido más a lo que yo estoy viviendo ya. Eso ya no. ¿Por qué? Porque a mí me importa mucho la eternidad que es lo que ya está pasando. Sí. Porque yo no soy nuevo en esto. Claro. Y todo lleva un límite a decir basta ya. Trabajas con muchísima gente en mi persona. Trabajo con políticos, artistas, medios empresariales. Y todo eso, entonces, son personas que te dificultan tanta presión espiritual. Que llega el momento en que te desgastas tanto que dices ya. Digo aquí a mis amigos que le echen gana porque esto es una carrera como cualquiera. Exactamente. Pero con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Y que no debemos a nuestro público. Nada más. Ellos son los jueces de juzgarnos si eres bueno y si eres malo. Nada más. Que si la vida te dio un don, lo tienes que trabajar. Como en tu caso, me decías que has estado trabajando más de 15 años desde chiquito. Y compartirlo. Y ponerlo al servicio de la humanidad. Así es para ayudar. Ayudar más que nada. Entonces, ¿a qué más? Porque el conocimiento se trae aquí y el don se trae acá. Así es, corazón. Hermano Víctor, qué placer conocerte. No, pues el placer es mío. La verdad, muy contento. Nos han recibido muy bien. Muchas gracias. Ya sentimos que es también nuestra casa. Qué bueno. Y estos viajes que hacemos principalmente es para que conozcan un poquito de lo que se trabaja. Ese misticismo. Que conozcan Catemaco, ¿no? Principalmente. Y quitar ese estigmatismo que hay de la brujería, ¿no? Así es. Que se rompa todo eso. Que se conozca y que nos conozcan también como personas. Eso es lo más importante. Lo que somos, ¿no? ¿Hay alguna página donde te puedan seguir? Sí, este, en Facebook, como Brujo del Hermano Víctor. También en TikTok e Instagram. Ay, en el TikTok ya me imagino. No, para la hora de la limpia. A todos, ándale. No, y posnúmero de atención, el 294-287-3986. Cualquier cosa que necesiten a sus órdenes. ¿Y si usa eso del Zoom, maestro, o no? Sí. O sea, ¿se puede hacer esto como en redes? Ahora que estamos tan tecnológicos. Sí, no, nosotros lo hacemos. Estamos en las redes. Estamos reventando las redes ahorita en este momento. ¿Qué te parece? Bronco, ¿dónde te sigo, mi amor? En Facebook como Brujo de Catemaco Bronco Negro. Brujo de Catemaco Bronco Negro. Y mi número telefónico personal es el 294-129-8181. Bueno, de todas maneras, aquí lo vamos a dejar. Maestro. Bueno, mira, en mi caso yo prefiero dejarte las redes escritas. ¿Por qué? Porque tengo más de, ya ahorita ya creo que son como 40 páginas falsas que me han hecho y de muchos lugares. Ya ves, por estar atendiendo limpias y no atendías tus redes sociales. Otros se pusieron. No, tengo un equipo, pero siguen saliendo, siguen clonando todo lo que yo hago y están al día. Entonces, mejor dejo mis números exactos y mis redes sociales escritas por si lo pueden poner por ahí. Bueno, me parece muy bien, Angelito. Qué placer conocerte, Angelito. Y gracias, el placer es mío. Gracias por venir. ¿Te gustó perderte en el laberinto de los famosos? Claro, y me seguiré perdiendo. Otro día los voy a volver a perder a los muchachos. Muy contentos de estar en tu espacio. Muchas gracias, Angelito. Has tomado el tiempo de darnos un espacio muy contentos y muy agradecidos. Para mí mejor, déjenme por favor el círculo ese de protección, por favor. Déjenmelo ahorita de una vez. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su compañía. Compartan el programa, denle like, háganle las preguntas, lo que ustedes quieran se vale. Si les gustó, compártanlo. Mi nombre es Karina Hernández. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Este es el laberinto de los famosos. De los famosos. ¡Gracias!